Este domingo 14 de julio, el FBI continúa la investigación para aclarar cómo se produjo el intento de asesinato del expresidente estadounidense y candidato republicano, Donald Trump, durante un mitin. Y aquí te explicamos cómo sucedieron los hechos paso a paso. A las 18.08 hora local en Butler Farm Showgrounds, mientras Trump criticaba a la inmigración ilegal, vestido con una camisa blanca, chaqueta oscura y una gorra de color rojo con su lema, haz que Estados Unidos sea grande otra vez, se escucharon disparos. Segundos después, el empresario se agarró la oreja derecha mientras se oía, bájate, antes de un quinto y sexto disparo. El expresidente se agachó tras el atril, mientras los agentes del servicio secreto lo rodeaban. Al mismo tiempo, se escuchan los gritos entre la multitud y en cuatro segundos se escucharon más disparos, lo que hizo que algunos seguidores se agacharan, mientras otros agentes subían a toda prisa al escenario. 17 segundos después de los primeros disparos, se escuchó un último estallido y el grito de una mujer. Tres miembros de las fuerzas de seguridad, fuertemente armados, subieron al escenario 22 segundos después de que comenzara el tiroteo. A Trump se le volvió a ver alrededor de un minuto después de que iniciaron los disparos cuando los agentes formaban un círculo a su alrededor. Pasaron otros 13 segundos hasta que el magnate levantó el puño hacia la multitud, que respondió con vitores para después bajar del escenario. Inmediatamente antes de desaparecer en una camioneta y apenas dos minutos después de que comenzara el intento de asesinato, Trump volvió a levantar el puño y se volvió brevemente hacia la multitud. Cuando el coche se alejó, fuerzas de seguridad, fuertemente armadas y vestidas con uniformes de color khaki, llegaron al lugar. De acuerdo con los avances de la investigación, el atacante identificado como Thomas Matthew Crooks, de 20 años, no se encontraba en la zona del mitin, sino en un techo lejano. Ahí, testigos dijeron haberlo visto con un rifle y haber tratado de avisar sin éxito a la policía. Al escucharse el primer disparo, la reacción de los francotiradores apostados en el lugar fue inmediata. En segundos, abatieron a Crooks, quien llevaba un fusil tipo AR adquirido legalmente por su padre. De acuerdo con mapas y mediciones realizadas por expertos, Crooks se encontraba a unos 130 metros del podio donde hablaba Trump. En el tiroteo, un hombre identificado como Corey Compertor, un bombero y padre de familia, perdió la vida en el fuego cruzado. Recibió un balazo en la nuca y, pese a los esfuerzos por ayudarlo, murió en el lugar de los hechos. Otras dos personas resultaron heridas de gravedad. En un estacionamiento cercano al lugar del mitin se encontró el vehículo en el que llegó el atacante y en el interior había artefactos explosivos. Además, durante el cateo de la casa de Crooks, se hallaron más de estos artefactos.